Bienvenidos amigos a un nuevo video para este canal, bienvenidos a un nuevo video a un nuevo tutorial de la legend de Zelda Breath of the Wild Bienvenidos a un nuevo tutorial de este primer DLC en donde estamos coleccionando todas las máscaras Yo sé que en este capítulo dije que iba a buscar la máscara de Midna, pero antes hay algo súper importante Así que antes de empezar el video como siempre los invito a suscribirse a mi canal Y les recuerdo que estoy subiendo videos periódicamente y ya estamos casi 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 de los mil suscriptores Así que muchas gracias, ¿por qué me encuentro por acá? Porque necesito leer algo que es llamado, o sea algo bastante importante, ¿cierto? Es un libro que me va a decir un poco más de los detalles de las máscaras que fueron robadas ¿Quién las robó fue este llamado chico Namdov, Nambod, Nambod, así es Nambod Así que voy a ir a leer su diario para tener un poco más de detalles ¿Cómo puede llegar a su diario? Pero claramente, bueno, está marcado en el mapa, en todo caso uno cuando coloca cualquier, ¿cómo se llama esto? Cualquier tema de casco, ¿cierto? Aparece marcado en el mapa, pero la forma fácil de llegar es desde la torre de la meseta Así que de aquí simplemente planeo hacia abajo hasta llegar al punto amarillo Como pueden ver ya me estoy acercando bastante Aquí lo que tengo que hacer es caer dentro como de esta casita que hay por acá Bueno, sobras de casa porque la verdad es que la casa fue destruida Y aquí está el famoso diario, ¿cierto? Si la apunto con la cámara, no tiene nombre, pero ese es el diario, se ve claramente ¿Hay alguien cerca o no? Sí, pero vamos a matar a estos primeros Así no me van a hacer pasar un mal rato Muchas gracias, ahora sí vamos a leer Dice, este diario estaba aquí antes La primera página dice Robo yo reliquias muy valiosas del castillo de Hyrule Y las escondí en cofres Bueno, este como pueden ver es el diario de Nambod Será mejor que te apunte donde las dejé Firmado Nambod Página siguiente La antigua máscara se oculta donde se reúnen los soldados Desde allí pueden contemplarse el lago Comolo ¿Cierto? Este es el lag que ya tengo He escondido las tres prendas del individuo que soñaba con ser hada en tres puntos de la llenura de Hyrule La primera está donde se celebran los intercambios comerciales La segunda donde se encarcelaban a quienes infringían las normas Y la última en las ruinas de la poblada aldea cercana a las tierras de los cultivos Página siguiente El cajo de la princesa del crepúsculo que vivió aventuras con el veré está en la ruina del lecho del río celeste Siguiente página Dispersé las distintas piezas de la armadura de los temibles aspectos del pasado de la llenura de Hyrule La primera la escondí en el campo de la batalla donde los más valientes ponían a prueba su destreza La segunda la oculté en un lugar ceremonial donde se rendía homenaje a la guardia real hileana Y la última se encuentra en las ruinas donde se reúnen los soldados hileanos Página siguiente En la última página solo figura una inscripción X ¿Qué significa? No lo sé ¿Qué significará? Dejar de leer Ahí vemos que Bueno la misión El tesoro férrico se actualizó Vemos que todas las misiones se actualizaron Y con esto A ver ya Enseñándoles Donde estaba el diario de este chico Dejaré el video Y ahora si en el siguiente capítulo Veremos donde está La máscara Tan esperada De Midna Nos vemos en un siguiente video Adiós La situación Me prometí no volver a encontrar mi corazón Cuando te vi pensé que no serías nada más Que otra persona que se iría un día sin avisar